El guardaespalda Entonces, ustedes háganse al otro lado ¿Tienen rifle? Yo sí Yo no No importa, entonces vea Ustedes se hacen en las escaleras Ya, ya, nadie se mata Ya, tengo rifle, tengo rifle Bueno, entonces háganse Tengo una M No importa, no importa Hágase ahí, vea Nadie me mate No, 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 quietalo, quietalo Vea, háganse en la escalera Venga, este man, ¿qué hace? Dice que estoy tratando de agarrar el arma ¿Le ayudo? Todos por la ayuda, todos por la ayuda Vea, háganse en esa escalera Y yo en esta ¿Se entienden? Sí Y pues aquí nos matamos Usted acabe ahí, Adela Ahí arriba Ahí arriba Ahí arriba No me lo voy a jugar esto ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Porque no siguieron mis reglas Lobos desgraciados Un lobo, un traidor No se puede acerrar O sea Son cuatro, son cinco minutos, ¿no? Sí Pues al minuto cuatro Ah, bueno ya Lo peor es que tenía el cuchillito Mire, mire, entonces Llegué y me metí como que a un A un pozo Y eso me subía toda la vida Sí, ni madres Quítese, quítese, quítese No, no, no Pero Anuel a este pozo No, Anuel a este pozo No, Anuel a este pozo Uy, uy, parce Uy La llevas, la llevas, la llevas, la llevas La llevas, la llevas La llevas Un susto que pase Por un frío en las nalgas Pero por dentro En serio Un frío en las nalgas Vámonos 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 Quiero morir dignamente Vámonos Dísenme Ayy Ay, ay ¿Dónde es que estaba el pozo? Por aquí Uy, parce Eso no hay Uy, suena Ah, es el papa Asusto El de ahorita Me asusto ¿Eh? ¿Qué? Ay, era lobo Desgracia Uy, acá ¿Lo ven? Uno, ¿cómo agarrar las cositas? ¿Y ahora? ¿Esto qué es esto? Pero como yo los quiero ¿Qué es esto? ¿Esto es qué es? ¡Ja, ja! Vea, vea Esta es la fuente Esta es la fuente ¿Qué le digo? Usted llegaba ahí Yo tenía, por ejemplo 100 de vida, ¿no? Me metía Y me aparecía 110 120, 130 Uy, ¿en serio? Te lo juro Parece una Como un teléfono Parece que me cago Acaba ¿Qué? ¿Qué? No, quieto Quieto, no me dispare, quieto No, relajado ¿En dónde están? No me siga No, ya Yo quiero, yo quiero investigar Está chistosa, ¿no? Uy, por favor Me está dando miedo ¡Ay, parce! Me caí en un pozo ¡Ah! Pero bueno No me mate Me digo en una cartarilla ¿Lol? Uy, se rela... ¿Lol? ¿Qué es esto? Parece que tengo miedo Ok, no sé ¡No, no, no! ¡Guz, guz, guz! ¿Qué pasa? ¿Qué baila este cuadro? ¿Qué es esto? ¡Piki! ¡Ay, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Muerte! No, ya estaba muerto ¡Oh, yeah, motherfucker! ¡Ah! ¡Krubber, krubber, krubber! ¡Me lo chupo, me lo chupo, me lo chupo!